Las seis y media de la mañana y vamos a desayunar y salimos de Porto Marín Nuestra siguiente parada será en Palas de Rey 25 kilómetros y medio Vamos Mirar allá arriba donde hay un nido Es un nido de cigüeña ¿Quién es? Domingo de la Fuente Cela No se le ve la cara Qué bonito está el pueblo El ayuntamiento Ayer estuvimos por aquí cenando pero había tanta gente Está precioso No pudimos entrar a esta iglesia Bueno, vamos a ver si vemos algo abierto para desayunar Mira Todo el mundo está durmiendo Esto que hay, esta figura Santiago Apóstol Todo esto es Mira Ahí vienen nuestros amigos Vamos a bajar para el bar Está todo lleno de cafeterías y restaurantes No hace nada de frío ¿En la mañana? 13 grados ¿13? Súper, súper agradable Qué bonito Qué bonito De buena mañana el río Siete y media de la mañana Bueno Dejamos El pueblecito Y Empezamos La ruta Tenemos que llegar a Palas de Rey Mira cuánta gente va Mucha gente joven Mucha gente joven Parece una peregrinación Todo llenito Todo llenito de lechos Hemos salido Tengo que pedir disculpas Por mi respiración Porque Como voy andando No puedo parar Pues la respiración es Este trocito Que ha sido Pues bastante Como seis kilómetros Así en su vida Llevo la respiración Un poco agitada Perdón Buenos días Creo que son las nueve Llevamos ya seis kilómetros Hecho Y Este es Este Que Son veinticinco kilómetros Pues Es más llano Que el que hicimos ayer Bosque El sonido De los pájaros Se ve que por ahí Hay granja De cerdos ¿Eh? Digo yo No sé El canto De los pajaritos Están los árboles Estos Con la hiedra Hasta arriba Hasta arriba Arriba De los peregrinos De los peregrinos Anda Aquí Ahí También Esto Lo han hecho De De Madera Gracias Hoy Está Haciendo El cansancio Las piernas Y Esta etapa Es más dura Que la de ayer A pesar de que ayer Llovía Pero esta Está siendo Más dura El más Pendiente Para arriba Hay algunos tramos Que Que son duros Pero lo voy a conseguir Ah Cuanta gente Que va Muchísima gente Claro Lo que han hecho Hay Una seta De un tronco Que origina De un tronco De árbol Y dos piedras Muy bonito Nuevas ideas Mi marido Buscando A ver si Encuentra Higos Obrevas Ahí hay otra Otra seta Cada uno Por lo que le gusta De una rueda La rueda De coche Ahí se ve Que hay animales Que bonita Y aquí otra seta Todas rojas Mira Los aeño Que hay ahí Está el tronco Lleno Lleno Que bonito Hemos salido Hemos salido Esta mañana De Portomarín Sí Portomarín Y vamos La ruta Son 25 kilómetros Y vamos Por el kilómetro Creo que es Por el kilómetro 15-16 Sí Y bueno Que ya nos queda poquito Llevamos Cuatro Llevamos cinco horas Sí Esta es más dura Que la de ayer Hay más subidas Y bajadas La de ayer Fue más Menos dura Qué felices Que son Hay ternerillos Y más grandes Qué felices Hay Su comida El sol Y luego También la siesta Sí Hay muchos Bebés Sí A ver ¿Qué pone? Soy luz Soy amor Soy abundancia Esa soy yo Seguro 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 Seguramente Sí ¿Otro para mí? Sí, claro Coge Esta Esta para ti A ver si pone algo para ti Nadie merece más De tu amor Que tú mismo Eso es para él Sí Bueno Hay que cambiar Entonces Sí Sí Qué bonito ¿Estás aquí toda la mañana? Sí 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 Ahí está Muy bien Dale Son otro tipo de caminantes Eso digo No, no Sí Uh Esta Esta que viene por aquí Qué carga De leche que va Antonio No te arrimes Las hortensias Por todos lados Sí Qué azules Que son Buenos días Mirá por donde estoy Nos faltan según Creo que faltan siete kilómetros Y Esta etapa Está siendo durilla ¿Eh? Nena Es dura para tus piernas Es mucho subida y bajada ¡Uy! Qué susto Es Hay mucha subida Y tengo las rodillas A base de De paracetamol Está siendo durilla Es normal que no te has venido Venga Un besito para todos Sí ¿Hay música? ¿Qué son estos? Muy bien Muy bien Venga ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos llegando! ¡Y hoy estoy reventada! Hoy sí estoy cansada Y mucho Bueno, ya estamos en palas de rey Aunque nos queda Un poquito Esto seguramente será Ahí estoy yo Un polideportivo Y aunque nos queda un poquito Sesenta y ocho kilómetros Para Santiago Un burro que nos encontremos ayer Descansando Y comiendo su hierba Mira mi marido hablando siempre con él Hoy que es una casa Ah, que campeona No van a ser Gran de baile Hay que campeona Hay que campeona Gracias.